El niño había regresado del más allá, y ahora se encontraba con vida. Transcurrido una semana para que el pequeño Max se restableciera por completo, los moradores del pueblo comentaban el milagro que había sucedido y la forma en que la madre, mediante un sueño, se dio cuenta que su hijo aún estaba con vida. Max Hoffman siempre se mostró receloso al hablar de esta experiencia. Nunca quiso ahondar en el tema. Vivió en Clinton, Lowa. Cuando le tocaban el tema, lo eludía como un recuerdo. Hasta el último día de su existencia, a los 82 años de edad, siempre conservó las pequeñas abrazaderas del ataúd del que le había rescatado gracias al sueño que tuvo su madre aquella noche. Gracias. 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 Gracias.